Bueno, yo le decía a Ricardo hace unas horas que cuando vos escuchás Beatles, si estás escuchando Mozart, Beethoven, Schubert, Schubert, Chopin, y tantos conjuntos virtuosos que lo hacen, lo difícil, lo desafiante, porque claro, a todos nos suena Beatles, es como el himno, como las canciones patrias, y Mr. Kai, que ya tiene una tradición enorme, con gente divina, uno es un gran amigo, un gran colega, un gran periodista, Ricardito Garpena, hoy se van a presentar, tienen una prensa de gente que los sigue, suenan magníficos, y la verdad es una dicha acompañarnos en la presentación de hoy, está Ricardito Garpena, el baterista del grupo de Mr. Kai, ¿cómo te va, Richard? Buen día, Nacho saluda. Gracias, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo suenan? De Pink Floyd a ustedes, y no se notó el cambio, qué lindo que suenan, Ricardo, realmente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Nacho, son muy generosos. Mira, esto creo que es el fruto también de la pasión que ponemos en hacer los temas de los Beatles, los más parecidos a las versiones originales, y a la constancia, porque hace 18 años que estamos juntos tocando en distintos escenarios de capital y de la provincia, y además mantenemos el ritual de ensayar todos los domingos a las 5 y media de la tarde, cosa que es fundamental. Escuchame, recordame quién es Sintegra Mr. Kai, y dónde se van a presentar esta noche. Bueno, mirá, el show de esta noche es en Pista Urbana, un lugar muy lindo de San Telmo, Chacabuco 874, Chacabuco entre Independencia de Estados Unidos, es un lugar muy lindo, se puede comer, se puede tomar, el show es a la gorra, o sea, no se cobra entrada, a las 9 de la noche, conviene hacer reservas en el sitio Pista Urbana, porque nos dicen que estamos cerca de las entradas agotadas, así que bueno, y en realidad el grupo, que eran el fundador, digamos, el líder del grupo, Federico de Barren, que toca la guitarra, teclados y canta, Joaquín Caturo es el vocalista principal, que también toca la guitarra y los teclados, que es un virtuoso, porque puede ser tanto la voz de Paul como de John Lennon, el bajista se llama Federico Colombo, otro gran talento, y el año pasado incorporamos, hemos dado dos nuevos talentos, jóvenes talentos, una es Bárbara Walsh, una cantante espectacular, que hace coros, y también tiene algunos temas que canta como solista, que es muy muy buena, y Juan Manuel Gingarren, que es uno de los hijos del líder de la banda, que he trucado a la guitarra, así que bueno, somos seis, y venimos festejando ya, desde hace un par de shows, nuestros 18 años, así que bueno, es una fecha importante para nosotros. Muy bien, 18 años, ¿cómo se llama el show de esta noche? Mira, en realidad, nosotros vamos cambiando los temas con cada show, a lo largo de lo imaginario de tantos años, tenemos más de 170 temas, bien aprendidos, ensayados, tanto de los mitos, entre las distintas épocas, como de las carreras solistas, que es uno de ellos. Así que bueno, vamos formando... Pero hoy el pretexto son los 18 años. Hoy el pretexto son los 18 años, exacto. Y queremos aprovechar, en el caso de Pista Urbana, tiene un piano muy lindo, que suena muy bien, así que vamos a hacer temas, muchos temas que tienen un gran protagonismo del piano. Así que bueno, vamos a tener algún invitado, sorpresa, bueno, es un show que nos gusta, porque creo que es un muy lindo repertorio, los hits de los Beatles, esos que sabemos todos, que se pueden cantar y bailar, y al mismo tiempo va a tener muchos momentos muy emotivos que tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Carpena, baterista de Mr. Kyle. Ricardo, ¿cómo se hace para dar justo con el color de Beatles? Que ha sido versionado por Mire, pero ¿cómo das el color de Beatles? Mirá, es un desafío. Realmente no es fácil, porque como vos muy bien decías en tu generosa introducción, son músicas que están incorporadas en nuestra cabeza, en nuestra historia, en nuestro corazón, y es muy difícil tratar de hacerlas sin que se note, digamos, algún pifo y alguna diferencia, algún error. Entonces, creo que en realidad es un desafío muy fuerte para nosotros, que somos todos músicos aficionados, tratar de aproximarnos lo máximo posible a la versión original de los Beatles. O sea, nosotros hacemos versiones, pero obviamente tratando de acercarnos a la versión original, y esto es un desafío porque creo que es uno de los puntos fuertes de la banda, es algo que respetamos siempre. Nosotros, aparte, procuramos ese desercamiento a la música de los Beatles, no nos disfrazamos, no usamos perucas, vamos a decir natural como somos, pero el esfuerzo está puesto en lo musical, y a veces tenemos, sí, nos gusta innovar, más que nada, con algunos invitados que creo que le dan un color y una onda a algunos temas que es importante. Nosotros hemos tocado con amigos saxofonistas, con trompetistas, con una cantante, que era la cantante de la portuguesa Jazz Band, como la decía la arena, que también es una fanática de los Beatles, muy amiga. Hemos hecho shows con el coro de la Mutual del Día de la Nación, que es un coro de 20 voces, que realmente le daba un sonido a algunos temas realmente muy imponente. Así que, bueno, realmente nosotros tratamos de, insisto, de respetar las versiones originales, y, obviamente, difícil, esto creo que el secreto, de que a veces las cosas no se hagan bien, tiene que ver con que hay mucho ensayo, mucha pasión, y una necesidad también de respetar el espíritu de los Beatles, ¿no? Qué lindo, Ricardo. Ricardo, entonces, recordemos, Pistulón es una hermosa sala, a qué hora de la ensala, recordame, dirección, Mr. Kite, esta noche, contame qué hora de la ensala para Mr. Kite hoy. Mira, el show es a las 9 de la noche, ya a partir de las 8 y media se puede ir, 8 y media, 9 y cuarto, Chacabuco, 874, en San Telmo, es en Chacabuco, entre Independencia y Estados Unidos, justo enfrente hay una playa estacionaria. A una cuadra de mi colegio secundario, a una cuadra de mi querido Perredor. ¡Ah, mirá vos! ¡Qué barrio ese! ¡Qué barrio! Muy lindo barrio, muy lindo barrio, y aparte, esa cuadra en particular es muy linda, hay muy lindos boliches, está enfrente del Teatro Margarita allí, bueno, realmente es una cuadra muy linda, aparte de San Telmo. El show es Salagorra, no se cobra entrada, sí conviene hacer reservas, como lo decías, porque nos dicen que estamos cerca de agotar las entradas, así que en la página de Pista Urbana... ¿Dónde la hacemos? ¿En Pista Urbana? ¿Ahí hacemos la reserva, en Pista Urbana? ¡Claro! www.pisturbana.com.ar y ahí se pueden hacer online las reservas, conviene porque quizás si hay localidades agotadas, y bueno, conviene siempre tener ahí los lugares asegurados. Así que bueno, los esperamos a todos, ¿eh? Gracias, Ricardo, y además imagino que con la confirmación de esta semana, de que en octubre viene Paul, es muy impactante, ¿no? Que los tipos... Es muy impactante, fue de alto impacto esta semana, ¿eh? Cuando se supo... Obviamente, para nosotros es una emoción muy grande, porque imaginate que... Vamos a hacerlo realmente, como siempre, un tributo en particular a Paul, nosotros en realidad tenemos en el grupo, cada uno hay una interna muy fuerte, peor que la interna de sindicalismo, de política, porque algunos que son fanáticos de Paul, de los que me cuento... Bueno, como todos, yo... Claro, pero algunos prefieren a John Lennon, a John, claro. Nosotros tenemos ahí un par, que en realidad son muy, muy, muy fanáticos de Harrison. Claro. Yo aparte, por supuesto, aparte de Paul, me encanta... Ringo. Por mucho vos obvio, y envío siempre el pelo, el fequillo, cosa que yo no tengo, y aparte, bueno, esa capacidad de tocar la batería, que yo aprendí a respetar y a valorar, con el paso de los años, ¿no? Tratando de recrear el sonido de Ringo Starr, yo también he aprendido a valorarlo mucho, así que bueno, hay una dura interna también, como te decía la banda, porque cada uno tiene sus músicos favoritos dentro de los Beatles, pero bueno, dentro de un contexto que los admiramos y los quejamos a todos, ¿no? Bueno, como ustedes, como Mr. K, todo vendido, me parece casi todo, Paul ya vendió las dos funciones de River, ya está, ¿Vos tres? ¿Es soldado? No, no, un fenómeno espectacular, aparte, vos pensá que tiene 89 años, tiene una vigencia de muchísimas décadas, que mejor me lo preguntaba, porque yo no estoy tan lejos, ahora sí estoy lejos, pero bueno, tiene muchos años, pero tiene una vigencia absoluta hoy, puede conquistar con su música a chicos, a jóvenes, a adultos, a todo el mundo, y pensar que cada show, que ya se toca prácticamente tres obras, es un tipo que tiene capacidad de entrega, a una edad que él podría estar tranquilamente, disfrutando de su fortuna, asentado, fumándose una vano en su casa, así que bueno, es admirable lo que hace, y de las formas en que lo hace, ¿no? Realmente es increíble. Vos, por tus hijos son virtuosos de la música, uno está de gira, porque yo veo en Europa, que para mí la música, pero me puedo equivocar, para mí la música amatero, practicar, nos quita, nos rejuvenece, nos da vida la música. Ah, sin duda, sin duda, creo que tiene una capacidad, de mejorarnos la vida, ¿no? Me consta, porque aparte, bueno, como sabés, yo soy periodista, soy colegio tuyo, nos conocemos mucho. Sos un gran periodista. Bueno, muchas gracias, muy generoso. Pero aparte, siempre he dedicado a los temas políticos, desde el año 80. Esta semana, mamita, ¿qué semana tuviste? Bueno, hemos recorrido juntos. Por eso. Con el famoso grupo, ¿no? Claro, bueno, en realidad, considerando lo que es la política en la Argentina, tradicionalmente, por eso digo, para mí siempre la música fue una pasión, y algo muy terapéutico, que me salvo muchas veces del estrés, y de situaciones complicadas, ¿no? Ricardo, gracias por atendernos, eso es una maravilla, eso es un, hace como 40 años que te conozco más, hemos caminado, porque en las calles de Buenos Aires, las reuniones del sindicalismo, de la política, seguimos haciéndolo, Mister Kite esta noche en Pista Urbana, que es una sala divina, a las 9 de la noche, es a la gorra, se puede comer y tomar algo lindo, y escuchar buenísima música, versiones de los Beatles, a pocas semanas en octubre, que venga Paul McCartney en Argentina, estará en River, y en Córdoba, pero ahora tiene a Mister Kite, así que, gracias Richard, un saludo para toda la banda esta noche, lo mejor hay en Pista Urbana, y seguimos siempre en contacto, ¿eh? Bueno, gracias por todo, te agradezco mucho Nacho, y un abrazo grande. Gracias Ricardo.